Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides le deben mucho a la serie La Bella y las Bestias. Además de una gran experiencia actoral llena de mucho aprendizaje, la serie estelar que transmite Univision a las 9 de la noche, Hora del Este, les dejó una gran historia de amor que aún perdura en la actualidad ya que ambos se enamoraron en la vida real durante las grabaciones al mismo tiempo que lo hacía sus personajes. Entonces, el clic entre la heroína de exitosas telenovelas mexicanas como El color de la pasión, 2014, y Enamorándome de Ramón, 2017, y El galán mexicano se dio de inmediato. Desde el primer día de llamado, nos llevamos muy bien, cuenta Benavides a People en español sobre la relación en el set con su compañera y ahora también novia Pimentel. A los dos nos tocó entrar a la serie dos semanas después del inicio de rodaje, entonces nos tocó echarnos al ruedo juntos cuando ya llevaban un poquito de camino o andado. Eso nos puso en una situación de cómplices, asegura el intérprete de 39 años quien nunca había trabajado con Esmeralda. Lo bueno de Esmeralda, y en general de los actores con los que me ha tocado trabajar, es que estábamos muy abiertos a improvisar en escena, marcar algo en el ensayo y poder jugar un poco en la escena para que tuviera más frescura y que pasaran cosas ahí frente a la cámara, agrega. Suscríbete a nuestro boletín El actor, que se encuentra muy contento con la respuesta que ha tenido el público durante las tres semanas que la serie lleva al aire por Univisión, solo tiene palabras de elogio para Pimentel. Es una persona que trabaja mucho, muy comprometida, que le gusta lo que hace y que sabe hacer su trabajo, no solo actoralmente. Sabe estar ahí en el set, sabe tratar a la gente, ese tipo de personas con las que puede seguir trabajando, que no complica sino que estamos ahí, y me incluyo, para solucionar y avanzar y pasarlo lo mejor posible, concluye. Si bien no son muy dados a hablar de su romance en público, gracias a lo poco que comparten en las redes sociales supimos que ambos viajaron recientemente a Italia, Europa, donde pudieron disfrutar de unos románticos días mientras visitaban lugares emblemáticos del país. La Bella y las Bestias se transmite de lunes a viernes a las 9 de la noche, hora del Este, por Univisión.